Pueblo Dominicano, señoras y señores, compatriotas todos, las notas sagradas de nuestro himno nacional tienen escritas las siguientes palabras, indómita y brava. Esta frase gloriosa y poética significa que no podemos doblegarnos ante los pies de ninguna nación. Somos libres y soberanos de toda potencia extranjera. Ningún extranjero no tiene derecho ni razón a inmiscuirse en asuntos que no le competen solo de la exclusividad dominicana. No vamos a permitir bajo ningún concepto que extranjeros se introduzcan a la fila del sufragio porque serán expulsados drástica y enérgicamente por valientes y empantalonados dominicanos dispuestos a defender la voluntad popular. La próxima contienda electoral será para la historia. Todos estaremos comprometidos con esa importante jornada donde la República Dominicana saldrá victoriosa. La ocasión propicia va para nuestra gloriosa Fuerzas Armadas Dominicana con su deber de proteger y defender la soberanía dominicana en toda su extensión. Es cierto que los dominicanos estamos viviendo en incertidumbre ya que existe un plan macabro de unificar la isla controlada por un solo gobernante. En los actuales momentos, el país atraviesa por una tormenta difícil y delicada. No es el momento oportuno para un desfile militar ya que la patria necesita más cuidado y protección. Ya lo dijo nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Aprovecho la ocasión para darle las más cordiales bienvenidas a los miles de simpatizantes de los partidos de la liberación dominicana y del Partido Revolucionario Moderno que han entrado a formar fila en apoyo a la candidatura del próximo presidente dominicano licenciado Ramfis Domínguez Trujillo pues serán todos bienvenidos bajo la condición de que trabajaremos todos unidos por la salud y el bienestar de la patria. Alvierto pues a todos mis compatriotas no escuchar palabras necias y detonantes contra la candidatura presidencial del licenciado Ramfis Domínguez Trujillo ya que hoy nos encontramos atrapados en una red de dictadura partidista lo que no han tenido piedad ni compasión por la patria que lo vio nacer. Son lo mismo traidores, falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, los que han sembrado limones agrio y esperan cosechar frutas dulces y deliciosas. Ya está escrito en las sagradas escrituras por tu fruto te conoceréis. Muchísimas gracias a todos que la gracia y el amor de Jesucristo permanezca con nosotros para siempre. Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad.